Y el hombre más beligerante del gobierno de Canarias contra los sondeos, Fernando Ríos, abandona a Coalición Canaria. Dice que se marcha por discrepancias ideológicas insalvables. El alto comisionado del Ejecutivo para el Autogobierno y las reformas institucionales asegura que el partido ha cambiado de rumbo desde que Fernando Clavijo fue elegido como candidato a la presidencia regional. Habla de un partido dividido que se ha alejado de la esencia del nacionalismo, acercándose, dice, a políticas más propias del Partido Popular. Lo venía reflexionando desde hace meses, pero se decidió a dar el paso el mismo Día de Reyes como un propósito de año nuevo que comunicaba a través de las redes. Ya no se siente identificado con Coalición Canaria. Las discrepancias con el partido, dice, son insalvables. Las razones del éxito de Coalición Canaria es que las distintas familias eran capaces de consensuar políticas determinadas, ceder y aportar, pero ahora ese consenso está roto. Coalición Canaria ha cambiado de rumbo, se ha alejado del nacionalismo y se acerca a políticas más propias del Partido Popular. Tienes puntuales como la derogación de la moratoria o la baja de impuestos a sectores pudientes o la extinción de la CONMAC, cosas que ponen de manifiesto una apertura hacia tesis neoliberales que están propuestas por el Partido Popular. No quiere nombrar directamente al nuevo candidato, Fernando Clavijo, como el artífice de esta nueva corriente, pero sí reconoce que con su llegada la esencia del nacionalismo ha cambiado. Un nacionalismo coherente, integrador, de no romper con el Estado español, pero sí ser reivindicativo y tener un espacio propio. Y desde luego la nueva dirección de Coalición Canaria, con su candidato al frente, lo ha abandonado, no sé si consciente o inconscientemente. Habla de partido dividido y no descarta un nuevo proyecto político. Coalición Canaria abandona ese espacio nacionalista y queda huérfano, queda huérfano y precisamente si la coalición canaria no es capaz de rectificar y volver a la senda al nacionalismo, voy a trabajar activamente por intentar llenarlo solo y en compañía de otros. Espera que la permanente de Coalición Canaria, que se reúne esta tarde, reflexione sobre lo que está pasando y decida cuál es el rumbo que quieren seguir.